Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ayer lo estuvimos en directo abriendo sobres, hubo poquita gente y dije que iba a hacer otro vídeo Abriendo algunos sobrecitos más, a ver si nos toca algo tocho, algún balón de oro o algo así Tengo por aquí muchos más sobres de adrenalín, aquí estáis viendo Me mandaron una caja que tenía 50 sobres, me han llegado la cajita Y bueno, pues son muchísimos, muchísimos sobres Así que bueno, vamos a abrir todos los que podamos Y si veo que este vídeo llega a 1000 likes chicos, abriré los que me quieren Por ahora hemos tenido bastantes, algunos como estos, que han ido saliendo Y que han sido los más tochos Por ahora la carta que más me ha molado ha sido esta de Paulinho, super crack Ahí está Y la de, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro Esta de superhéroes de Modric, Cross y Casemiro A ver si se quiere enfocar, a ver si te quieres enfocar, ahí está Bueno, esas han sido las que más me han gustado por el momento Y también os quiero recomendar chicos, que lo tendréis en primera descripción Por si queréis echaros alguna partida con estas cartas online Ya sabéis que podéis jugar a la adrenalina aquí online Pues el clásico o el Evolution, que es el de este año Que está muy chulo, vale Así que bueno, por aquí os lo dejo Y vamos a ir abriendo unos sobrecillos A ver que, a ver que nos toca Hay bastante, así que vamos a ver Que nos va saliendo A ver, primer sobre, vale Primer sobre Tenemos a Cuellar Ahí está, Cuellar, es que no se enfoca la carta Lo voy a poner aquí un poquito más lejos, vale Cuellar Tenemos a Caleri De Las Palmas Tenemos a Aleix Eh... García Ahí está Del Girona Ahí está También tenemos a Roberto Soriano Roberto Soriano Del Villarreal Y tenemos A Supercrack Filipe Luis A... Filipe Luis, no Filipe Luis, vale Filipe Luis Y tenemos también a Superdraft Guedes, vale Del Valencia Que está jugando ahora mismo con el Barça A ver que pasa, no A ver quien llega a esa final Vale Eh... Estos sobres flojitos Vamos a ver Otro más Otro más por aquí Venga, vamos a ver Vamos a ir dándole rápido Que si no Se nos va a ir La... La tarde Eh... Abriendo sobres Vale, tenemos ahí Turraspe Del Atleti de Bilbao Tenemos a Gameiro Del Atlético de Madrid Tenemos por aquí también A Gallá Del Valencia Ahí está Tenemos a Paulinho Normal Del... Del Barça Luego tenemos a Robert Del Levante Y... A ver a quien tenemos por aquí Tenemos a Campaña Eh... Del Levante también En ídolos Y tenemos Eh... Fuerza 4 Ojo Que son Juan, Fran, Xavi, Godín Y Filipe Luis Ahí está Esta carta también Muy pero que muy tocha Sobre todo En defensa Venga Otro sobrecito más A ver... A ver Como digo chicos Si veo que os mola esto Que os mola abrir sobre y tal Pues... Pues subimos más Pero tiene que llegar el vídeo A unos 1000 likes Vale Venga Varán Ahí está Rafael Varán Bastante buena esta carta Para empezar Adán Que ya me ha salido en el directo ayer Sergi Roberto Que también me ha salido en el directo ayer Ahí está Luego tenemos por aquí Superhéroes Ojo La BBC Increíble Con 100 en ataque Ahí la estáis viendo Muy buena esta carta Chicos La verdad Muy pepina Con 100 en ataque Esa me mola mucho Arambarri Que también me salió En el reto del directo de ayer Que os recomiendo Que vaya al directo de ayer Porque lo que hicimos fue Abrir los sobres de esto Y con los jugadores que nos tocaron Hicimos un equipo Y si perdíamos Lo teníamos que descartar Y... Y pues... Fue guapísimo Estuvo guapísimo Así que pasados por ahí Y luego tenemos a Roland Del Málaga Que... Ídolo ¿Vale? Bueno Vamos a abrir otro más Vamos a abrir otro más Ahí está Vamos a abrir unos cuantos más ¿Vale? Y dejaré unos poquitos Para abrir más adelante Si veo que os mola este vídeo Lucas Pérez Ahí está Del Deportivo Tenemos a Sisto Del Celta Tenemos a Keylor Navas Del Madrid Tenemos a Lato Del Valencia Tenemos por aquí A superhéroes Ojo Atómicos Y... Eh... Nos ha tocado antes la del Madrid Pero ahora nos toca la del Barça Tenemos a Ousmane Dembélé Leo Messi Y Luis Suárez Ahí está Superhéroes Guapísima esta cara también Con 100 en ataque Y tenemos a Carrasco Del Atlético de Madrid Que también me ha tocado Venga, vamos a ver Qué más nos tocan Nos han tocado dos cartitas Bastante tochas Sé que son Además Son... Mira, la tengo aquí Son estas, ¿vale? Ahí está Los dos de superhéroes Los estudiantes de ataque De Madrid Y Barça Venga, seguimos Vamos a ver Sacaremos algún balón de oro Sacaremos algún balón de oro No sé, no sé Puede ser, puede ser Venga, empezamos Jaume Costa Del Villarreal Ibai Gómez Ahí está Tenemos ahí Turraspe Del Atleti de Bilbao También lo tengo ya Tenemos a dos imparables Andone Y Lucas Pérez Ahí está Del Depo Eh... También tenemos a Sergio Del Celta El portero Y por último Tenemos Fuerza 4 De nuevo Que esta no ha salido antes Que es la de Atlético de Madrid Vale Vamos a abrir otro Eh... Nos quedan por abrir A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve sobres, ¿vale? Y voy a dejar Eh... Vale Vamos a coger otro Y abrimos 10, ¿vale? Venga Y nos dejamos 24 más Por si os mola este vídeo Abrimos más adelante O si queréis que abramos con María O... No sé Ya me vais diciendo Y... Y lo que me digáis Pues eso hacen Muniain Ya lo tengo, ¿vale? Me había salido ya Versálico También me había salido ya Ojo a este Luis Suárez Ahí está Con 88 en ataque Muy buena carta también Robert Que nos acababa de salir Hace un ratito también Del Levante Y tenemos A Samu Castillejo Ídolo del Villarreal Y a Fabián Superdraft Del Real Betis Ahí está esa carta también Bastante Chula Venga Vamos a seguir abriendo A ver que viene en este sobre A ver que nos puede tocar Y tenemos Para empezar Adrián Del Depo Galvez De Leiva Jurado del Español Tenemos Duos imparables Chema y Postigo Del Levante Ahí está Muriel del Sevilla Ojo ese Muriel Que juega Ayer un partidazo Y tenemos A Sergi Enrich Ídolo Ahí está Del Eibar Y aquí Bueno Esto de online De nuevo Por si queremos Jugar online Chicos Al juego Que os he dicho antes Que vais a tener En primera línea de descripción Que es este Lo tenéis en primera línea De descripción Por si queréis Echar Bueno Vais metiendo Vuestra carta Y ahí vais Haciendo otros mazos Y jugando online Que no sea solo Para hacer el álbum Que sirvan para más cositas Y bueno Yo creo que mola bastante Esta carta Adrián Ahí está Del Málaga Ojo a esta carta Porque tenemos al señor Toni Kroos Ahí está Una carta bien tocha Tenemos a Boateng Que en el último partido de liga Le marcó al Madrid Tenemos Duos imparables A Waku Y a Álvaro Jiménez Waku ese también Le metió al Madrid En el Mundial de Club Tenemos a Hermoso Del Español Que ya nos había salido Y tenemos también A ojo Marcos Llorente Super Draft Ahí está Muy buena carta también Vamos a seguir abriendo A ver que nos sale Venga Vamos allá Y tenemos Para empezar A Mario Del Villarreal Tenemos a Pedraza Ahí está Del Deportivo a la vez Tenemos a Kepa Del Athletic De Bilbao Que ya lo tengo En ídolo creo Si no me equivoco Ojo porque Esta carta es muy tocha Y es el señor Luka Modric Super Crack Ahí lo tenéis chicos Pedazo de carta Ahí está Esta carta es muy buena Fijaos que tiene 94 En ataque Tenemos a Elustondo De la Real Y tenemos A Sergio Rico Guantes de oro Ojo Nos ha salido Un portero De guantes de oro Con defensa 92 Muy pepina también Esta carta Muy pepina Esta carta La verdad Venga Tenemos aquí Ya bastantes cartas Abiertas Y vamos a seguir abriendo Nos quedan unos sobres Que abrir 6 Venga 6 Tampoco quiero que este vídeo Dure 8 horas Pero bueno Venga Lo que dure ha durado Y no pasa nada Siguiente sobre Pedro León Para empezar De Leiva Ahí está El Char Del Deportivo Maxi Gómez Del Celta Pedazo de delantero Jaero Crajero Como se llame este Que lo usaba yo mucho En el Fenerbahce En el FIFA En el Sevilla Y tenemos Dos imparables William José Y Juanmi De la Real Y tenemos a Cilesen Que ya lo tenía Del Barça Venga Últimos 5 sobres Y vamos acabando Este vídeo Como digo Si queréis que con los sobres Que me quedan Me quedan además de estos 24 paquetes más Si queréis que Lo hagamos con María Con mi novia Y hagamos un retillo Ahí a ver cuál saca Las mejores cartas Y tal Pues puede molar bastante Tenemos a Bernardo Del Girona Tenemos a Antunes Del Getafe Tenemos a Sergio Sánchez Del Español Ahí está Tenemos a Duos imparables De nuevo Andón y Lucas Que nos han salido ya antes Del Depor Tenemos a Guedes Que también nos ha salido antes Y tenemos a Morales Ídolo Del Levante Vale Por ahora no hemos sacado Ningún Balón de Oro Digo yo que en todo el paquete Algún Balón de Oro Tendrá que venir ¿No? Hemos sacado Guantes de Oro Eso sí Pero bueno Para empezar Carlos Soler Valencia Samu Castillejo Del Villarreal Manu García Del Deportivo Alavés Ahí está Luego tenemos a William Supercrack Del Athletic De Bilbao Media 96 Ojo Tenemos a Kuzmanovic Del Málaga Y por último Tenemos a Denis Suárez Superdraft Ojo esta carta también Bastante Tocha Nos quedan por abrir Tres sobres Así que venga Vamos a darle A los tres últimos sobres Y a ver Que nos sale Vamos a ver que nos sale A ver si nos sale algo Bastante interesante Que puede ser Tenemos a Dani Jiménez Del Betis Tenemos a Yago Aspas Del Celta Ojo Esa carta también es buena A Kolak A Enre Kolak Del Deport Creo que a Enre Kolak Bueno igual me lo he inventado Pero creo que es así Tenemos a Superhéroes Betiales Claro de Betis Betiales En vez de bestiales Que son Guardado Camarasa Y Javi García Si no me equivoco Vale Ahí está Con 92 en ataque Ojo Ah no En defensa En defensa Tenemos a Xavik Del Atlético Atlético de Madrid Y por último Tenemos a Pedraza Ídolo Del Deportivo A la vez Venga Últimos dos sobres Y con esto Terminamos El vídeo Vamos allá Vamos allá Ojo que estoy viendo aquí Algo que me ha gustado Lo he visto sin querer Vale Tenemos a Bruno del Jeta Ahí está Tenemos a Douglas Luiz Del Girona Que ya me había tocado Tenemos a Tana De Las Palmas Tenemos a Budebud Del Petis Tenemos A Lobotka Del Celta En ídolo Ojo Ahí está Con buena defensa Y tal Y por último Tenemos a La carta que había visto antes Super Draft De Dani Ceballos Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ordenar esto Y vamos a ir a por el último Sobre Vamos a ir a por el último Sobre Ahí está Y tenemos a Sarabia Para empezar Del Sevilla Jaume Costa Del Villarreal Ibai Gómez Y últimas Últimas Tres cartas Tenemos a Was Ironman Ahí está Tenemos a Ojo Nos ha tocado Un Balón de Oro Sergen Rich Que este no es el Balón de Oro Lógicamente Y en la última Carta Del último Sobre Nos ha tocado Antoine Griezmann Balón De Oro Ahí está 100 de ataque 100 de defensa Todo Pepino total Y ahí está Griezmann Balón de Oro Así que pedazo De carta Para despedirnos Quiero que me dejéis En los comentarios Bueno iba a decir Que quería que me dejáis En los comentarios Las que creéis Que han sido Las mejores cartas Que me han tocado Pero bueno A ver Yo creo que las mejores Así a bote pronto Han sido las que os voy a poner Yo aquí ¿Vale? Creo que las mejores Han sido Estas ¿No? Digamos El guante de oro Sergio Rico Griezmann Balón de Oro Modric Y luego ya La MSN Que ya no es la MSN ¿No? Porque no está Ni más Es la Es la MSO La MSO ¿No? O la OMS O como sea Bueno Es que creo que Estas son las cartas Que me han tocado Más tocha Y bueno No está mal Así que chicos Si os mola Este tipo de vídeos Si os mola Que habrá sobre Y tal Pues dejad vuestro like Si llega mi like Yo creo que puedo hacer otro episodio Abriendo Todos estos que me quedan Que fijaos que son Muchísimos O sea Son un taco De 24 Sobrazos más Así que bueno Hemos sacado Balón de Oro Griezmann Y la verdad Que ha estado Bastante chulo Creo yo Así que chicos Esto es todo Por este vídeo Como digo Si os mola Podéis pasaros por aquí Para jugar online Lo tenéis en primera descripción Un saludito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós